Noticia Michoacán, pioneros en la información. Y con una luz pública que sea buena, que sea eficaz, no como la que tenemos actualmente. Hemos estado ya reemplazando luminarias de las que existían del tiempo de la Inquisición. Ya las estamos cambiando por luminarias LED. Llevamos alrededor de más de 500 luminarias reemplazadas. De las 2.500 que tenemos en el municipio, estamos en una primera etapa. En un primer mes, realmente no es malo.